Queridos amigos, el impacto es brutal en las calles del centro de la ciudad de México. Son dos vehículos particulares donde lamentablemente me reporta la policía que una persona ha perdido la vida. Es una colisión terrible donde esta persona que está ahí tendida lamentablemente perdió la vida. El límite de velocidad en calles del centro de la ciudad de México es de 40 kilómetros por hora. Estos dos vehículos venían más rápido. Uno de los responsables está detenido en esta patrulla. Vamos a escuchar a una persona. El taxista tuvo la culpa por cesios de vecibilidad. Entonces le quieren quitar la placa a esta taxi porque viene montificada, dobleteado. Entonces el número 8 y le pusieron el número 3. Ahí lo ven. ¿Qué fue lo que pasó, carnal? Chocaron a una persona. Chocaron y perdió la vida un señor que estaba acomodando sus cosas. Estaba ahí parado el señor y le destrozaron la cabeza. Venía muy rápido esta persona. Venía muy rápido la persona esta y de hecho venía de velocidad muy cabrona. Este hombre vio el accidente y lamentablemente del exceso de velocidad vio el impacto. Del impacto a la proyección y después el atropellamiento. Y ese hombre murió. Estaba, como dice esta persona que entrevisté, guardando algunas cosas a las afueras de una camioneta. Voyager fue a comparar pues algunas situaciones, algunas cosas en el centro y lamentablemente perdió lo más preciado que tenemos que es la vida. La gente pidió al 911 el apoyo. La mujer estaba desconsolada y la vemos dentro del vehículo con la mano en la cabeza. Tenía una crisis nerviosa y el hombre había perdido la vida. Un impacto muy fuerte que la policía, bomberos, elementos de Lerún, paramédicos, protección civil, llegaron rapidísimo para poder atender este accidente. Pero nada, nada se pudo hacer para pues obviamente salvarle la vida a esta persona. El golpe fue muy fuerte a la cabeza y murió. Mucha gente observaba lo que sucedía. Los servicios periciales de la fiscalía bajaron la camilla para ingresar el cuerpo a la bolsa y posteriormente subir el mismo a la ambulancia fúnebre y trasladarlo a la agencia del Ministerio Público para continuar con las investigaciones y también deslindar la responsabilidad. Este hombre fue de compras y debido a la falta de responsabilidad, de precaución y a no respetar el reglamento de tránsito murió, murió a consecuencia de otras personas. Que descanse en paz, fortaleza para su familia y por supuesto amigos cuídense mucho. Gracias por el favor de su atención. Gracias por estar atentos a mi trabajo en los medios de comunicación para los cuales trabajo. A mis redes sociales Jorge el Diablo Becerril. No se confundan con los copiones. Gracias.